Tener una alimentación sana y equilibrada es fundamental para mantener una buena salud cardiovascular. En Valencia encontramos una manera un tanto singular de enseñarnos a incorporar la fruta y la verdura a nuestra dieta. La huerta se ha colado en la ciudad y vamos a recorrerla. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. La última Mesa Sectorial de Sanidad ha aprobado por unanimidad una oferta pública de empleo que destinará casi 3.000 plazas para enfermería en la Comunidad Valenciana. Los profesionales que trabajan en los centros de atención primaria y especializada han detectado a través de la aplicación CIVIO más de 1.200 casos positivos de violencia de género durante el primer semestre de 2017. Formar e informar a los ciudadanos sobre aspectos relacionados con su salud es el objetivo de la Feria de la Salud de Moncada que ha cumplido 10 ediciones. Más de 6.400 plazas para el personal dependiente de la Consejería de Sanidad. Así se ha aprobado por unanimidad en la última Mesa Sectorial de Sanidad. De todas estas plazas acordadas, casi 3.000 se destinarán a profesionales de enfermería. En total serán 2.524 plazas para enfermeras de turno libre y 429 de promoción interna. Se trata de las ofertas públicas de empleo de los años 2014, 2015, 2016 y posiblemente también de 2017. Una convocatoria que, según CECOBA, haría posible que la temporalidad en la profesión en el sector público se reduzca del actual 40%, lo que supone una importante mejora para las condiciones de trabajo de las enfermeras. Sin embargo, desde el Consejo Autonómico recuerdan que la ratio enfermera por 100.000 habitantes en la Comunitat Valenciana continúa siendo bajo, de 501,36, mientras que a nivel nacional se encuentra en 535,90. Así, desde CECOBA, se espera que las tasas de reposición y de estabilización de empleo temporal se incluyan también en estas plazas. El 10 de febrero es la fecha marcada por el Ministerio de Sanidad para realizar los exámenes de formación sanitaria especializada. Para esta convocatoria aumenta el número de plazas para enfermeras con un incremento cercano al 6% a nivel nacional. Y se pasa así de 994 plazas convocadas el pasado año a 1.051 en la convocatoria de 2018. Sin embargo, el Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana, CECOBA, denuncia que en esta autonomía las plazas convocadas se han reducido de 85 a 81. Un hecho, que lamentan, evidencia una vez más la falta de voluntad de nuestros dirigentes por potenciar las especialidades de enfermería. Por especialidades, en salud mental, la Comunitat Valenciana mantiene 11 plazas, igual que el año anterior. Enfermería del Trabajo también repite con seis plazas convocadas, pero se reduce en la especialidad de obstétrico-ginecológica y en enfermería familiar y comunitaria. Los gustos, como las opiniones, son muchos y variados. Sin embargo, en el último informe elaborado por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública sobre la situación de la sanidad pública en las comunidades autónomas, la sanidad de la Comunitat Valenciana no sale demasiado bien parada. Se sitúa a la cola, solo seguida por la de Canarias. Y a tan solo un punto de Cataluña y Andalucía, también entre las peor valoradas. Los mejores servicios sanitarios están en Navarra, País Vasco, Aragón y Asturias. Una de las variables que analiza el informe es el número de enfermeras por mil habitantes. La Comunitat se sitúa a la segunda por la cola, precedida por Murcia y Extremadura, y solo seguida por Andalucía. La variable sobre el número de enfermeras de atención primaria por mil habitantes mejora en la Comunitat, que se sitúa en el medio de la tabla, con 0,63, siendo la mejor Castilla y León, con 0,88, y la peor Madrid y Baleares, con 0,50 cada una. El pimiento es un alimento muy versátil. Puede acompañar a muchos platos, tanto en la temporada de más calor como ahora, para encarar el frío. Y es que se acerca una época para la que Sanidad ya ha iniciado los trámites para adquirir las más de 750.000 dosis de vacunas para hacer frente a la temporada de gripe. La vacuna antigripal estacional es una vacuna trivalente de administración anual, cuya composición varía en función de las cepas, que la Organización Mundial de la Salud recomienda cubrir. Cabe destacar que respecto a la temporada anterior, 2016-2017, se ha producido un cambio de la cepa A California 7-2009, por la cepa A Michigan 45-2015. El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana ha editado una guía práctica de administración de vacunas para enfermería, que se puede descargar en la web de CECOVA. El objetivo es conseguir la excelencia y una mayor calidad en la actuación profesional y en la atención a los usuarios. El autor de esta guía recordaba, además, en una entrevista reciente, que la gripe es una enfermedad muy contagiosa y que los profesionales sanitarios deben estar vacunados por su propia salud y la seguridad de sus pacientes. Tenemos que tener en cuenta que la gripe es una enfermedad muy contagiosa y que se calcula que aproximadamente el 15% de las gripes que se dan en entornos de adultos y crónicos las pueden incluso adquirir en hospitales, en centros de salud, cuando van a ser atendidos. Y que somos los sanitarios los posibles transmisores de esta infección gripal. O sea que es muy importante que tengamos ese convencimiento de la importancia de las vacunaciones, primero para nosotros y luego para transmitirlo a nuestros pacientes para que también puedan acceder a este beneficio que son las vacunas. Sanidad ha detectado un total de 1.265 casos de maltrato durante el primer semestre de 2017, frente a los 1.271 casos detectados en el mismo periodo del año pasado. Son datos correspondientes al programa de cribado contra la violencia de género que realizan enfermeras y médicos de los diferentes departamentos de salud de la Comunidad Valenciana. Durante este primer semestre del año, más de 50.800 mujeres han participado en el programa a través de la aplicación Sibio, un sistema que permite elaborar un informe detallado sobre la situación de maltrato que vive la paciente. Del total de casos que han dado positivo, el 91,23% ha sido considerado como maltrato psicológico. Por su parte, más de un 43,5% se ha valorado como maltrato físico y en un 7,11% de los casos positivos se ha considerado maltrato sexual. Cabe recordar que el Colegio de Enfermería de Alicante cuenta con un grupo de trabajo contra la violencia de género en el que se ofrece formación e información a los colegiados que lo deseen en esta materia. Diferentes agentes sociales, económicos, jurídicos y políticos valencianos han firmado el primer Pacto Valenciano contra la Violencia de Género, un documento que nace con el objetivo de reconocer el maltrato contra las mujeres como un conflicto social y no como un conflicto doméstico. La consecuencia de una relación de desigualdad y dominación, según ha explicado la consellera de Igualdad. Por su parte, el Ministerio de Sanidad ha iniciado una campaña dirigida a los adolescentes. Solo la naturaleza actúa. Lo que ha de hacer la enfermera es poner a la persona en las mejores condiciones para que la naturaleza actúe. Con esta cita de Flores Nightingale empieza la carta que han remitido las comisiones de enfermería naturista de los colegios de Alicante, Castellón y Valencia a la Consellería de Sanidad. En ella muestran su disconformidad con la instrucción remitida el 24 de julio a los departamentos de salud de la comunidad sobre terapias no convencionales, complementarias o alternativas. En esta carta, disponible en la web de la asociación que las agrupa, ADEATA, explican que muchas de estas prácticas consideradas como no asistenciales están recogidas en la taxonomía internacional de las intervenciones de enfermería. Tenemos que evaluar, tenemos que utilizar los métodos diagnósticos de la medicina convencional, pero muchas veces la medicina convencional llega hasta un punto. Entonces debemos de echar mano a terapias que tienen 2.000, 3.000 años de antigüedad. Conocido es el alto contenido en vitamina C de la naranja, con propiedades antioxidantes, es una fruta que ayuda a cuidarnos. Y precisamente los cuidados, tanto profesionales como no profesionales, ayudan y mucho en el abordaje de una enfermedad como el Alzheimer. El 21 de septiembre se conmemoró el Día Mundial del Alzheimer. El Consejo de Enfermería de la Comunidad, CECOVA, destaca la necesidad de contar con más profesionales de enfermería preparados para atender el aumento de enfermos de esta patología previsto en los próximos años. Además, las enfermeras también deben estar al lado de los familiares y los cuidadores para guiarles en la mejor manera de cuidar al paciente. Actualmente el Alzheimer está considerado la causa más frecuente de demencia en los países desarrollados. En la comunidad afecta a cerca de 36.700 personas, el 69% mujeres y el 31% hombres. La Consejería de Sanidad ha presentado una guía para la atención a enfermos de Alzheimer dirigida a profesionales de la salud. Por supuesto, incorporar las frutas y las verduras a nuestra dieta ayudan a cuidar nuestra salud cardiovascular. Hoy, 29 de septiembre, es el Día Mundial del Corazón. Una oportunidad para mejorar nuestro estilo de vida y concienciar a la población sobre los factores de riesgo que nos pueden pasar factura. 17 millones y medio de personas mueren al año de forma prematura por enfermedad cardiovascular. La promoción de unos hábitos alimenticios cardiosaludables en los niños reduce los factores de riesgo en la edad adulta. Factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión o la obesidad. Solo un ejemplo. Según datos de la Consejería de Sanidad, el 18,11% de los niños y adolescentes de la Comunidad Valenciana padece sobrepeso y el 11% sufre obesidad. Unas cifras que, aunque inferiores a la media nacional, preocupan a los expertos. Por lo que respecta a problemas crónicos como la diabetes, saber manejar la enfermedad ayuda a retrasar al máximo las complicaciones que pueda generar. En el caso de los niños más pequeños, la vuelta al cole con diabetes supone para la familia temor, ingenio y mucha formación. ¿Has notado el cambio desde que va al colección? Pues sí, hemos tenido que bajar con mucha insulina. Los primeros días, pues, en alerta si tenía un baño, de fe no va a tener un. Ya se va a ficar más maleta la chiqueta, ya tenía muchas ojeras, ya no dormía de noche, siempre bebiendo, pisando, bebiendo, pisando. Y vamos a decidir venir a urgencias, nos va a decir, el dit de la chiqueta. Le va a hacer la prueba y va a decir, esta chiqueta está a 400 y pico, tiene sucre. Diu, ¿vos que 10 ingresados? Sí o sí, 10 días por lo menos. Todos los días que vamos a estar ingresados vamos a bajar de matí a Tere, y Tere va a ir explicándonos y nos va a elaborar ella primero una dieta en lo que a la chiqueta le agradaba de menjar. Que sápien lo básico, punxar la insulina, hacer los controles, una alimentación más o menos habitual de un chiquet, lo básico, se'n va a ir a casa. Y después sí que es veritat que van venint, veces, muchas veces. Va a tener que hablar de la mestra y al principio pujar a casi todas las horas, se puede decir. Pero tal de controlar, de mirar que estigara todo bien, porque la mestra tiene muchos chiquets. También estaba igual que nosotros. Era un mundo nuevo, era un sense vivo. Vamos a probar, porque le hemos enseñado a mirar su, a hacerle foto al sensor y enviamos. Ah, bien, no está mal. Entonces, nos han comprado un móvil y ella aún estiga, pues Carla, enviamos. Y si te ibas bajando, ¿qué te has que hacer? Pero no me sufre una pastilleta. El pasado mes de julio, el Parlamento Andaluz aprobaba implantar la enfermera escolar en sus centros educativos para este nuevo curso. Entonces, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana volvió a recordar esta reivindicación para esta comunidad autónoma con una carta remitida a la Consellería de Educación. Pues bien, este mes de septiembre la Consellería de Educación ha contestado a esta misiva. En la misiva, la Consellería indica que se valorará este requerimiento de cara al curso 2018-2019 e indica que para aplicar dicha propuesta es necesario un estudio previo. Para CECOVA se trata de una tibia respuesta que alarga esta propuesta en el tiempo en perjuicio de la comunidad educativa. Y si en Valencia la huerta ha invadido la ciudad en Moncada la Salud ha salido a la calle. Por décimo año consecutivo las enfermeras han mostrado a la ciudadanía cómo actuar ante diferentes situaciones en la Feria de la Salud. Este año, por ejemplo, les han mostrado cómo hacer frente a un atragantamiento. Ella nació prematura y siempre ha tenido problemas con el sistema digestivo porque lo ha tenido inmaduro. Entonces, se atraganta muchas veces con el sólido. Yo intento pasarla ya de todo triturado a un poco menos triturado pero se atraganta. Entonces, he tenido tres sustos grandes en los que ella no hacía que saliera el trocito. La cambias y le das aquí en la boca del estómago. Vale. Otras cinco. Dos, tres, cuatro, cinco. Estamos enseñando de adulto, de infantil y de bebé, de lactante. Está teniendo una muy buena respuesta. La gente se está interesando mucho y les animamos también que a la par que les enseñamos ellos también lo hagan para que mejoren y la posición de las manos. Treinta compresiones en la línea intermamilar en el centro del pecho. Nos posicionamos y realizamos treinta. Y que tengan conocimientos con una base científica sobre cómo en situaciones de riesgo deben actuar. Especialmente cuando eres padre tienes tu hijo que se está atragantando o está en una parada cardiorrespiratoria y los nervios a veces se pueden. Llega septiembre y todos nos planteamos nuevos retos. Desafíos que colocamos en una balanza para ver si merecen la pena. Sin duda la formación está siempre en el lado positivo. Aquí os enseñamos algunos de los eventos que hay próximamente y que quizá os pueden interesar. Internet y las redes sociales han abierto un amplio abanico de posibilidades para formar e informar al paciente y a otros profesionales de la salud. El Hospital La Fe de Valencia celebra el próximo 17 de octubre la primera jornada salud 2.0 sobre el desarrollo de las competencias digitales. El 24 y el 25 de noviembre el Hospital del Vinalopó en Elche, Alicante acoge el XVI Congreso Nacional de Enfermería en Otorrinolaringología. El lema escogido para esta edición es Trabajando en la red hacia el trabajo en red. Una visión de cooperación multidisciplinar con el paciente como eje la necesidad de aprovechar las nuevas tecnologías de la comunicación para mejorar la relación profesional paciente-ciudadano y la necesidad de empoderar al paciente como vía para conseguir cambios efectivos en su salud. Con este inesperado recorrido por la huerta urbana que han plantado en la ciudad de Valencia nos despedimos. Volvemos el próximo mes con más noticias con toda la actualidad de la enfermería y la sanidad de la Comunitat Valenciana. Os animamos a que sigáis comiendo saludable. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.